Buen amigo de los canarios, buen amigo de los timbrados, hoy os voy a enseñar la diferencia entre una pájara de no celo, en celo y a punto de poner. Os voy a enseñar la primera de no celo para que la veáis. Esta pájara no está en celada, la vamos a diferenciar esta pájara es una hembra, pero que todavía no ha cogido celo. La copemos, la soplamos. Vemos que tiene el culo muy pequeño y siempre volado para atrás. Ahora voy a enseñar una pájara en celo, que sería por ejemplo esta, que está en celo. Esta está en celo. Yo mismo le tengo que poner nido, la cogemos, siempre de la cabeza y soplamos. Vemos que esta está en celo, pero que no está a punto de poner. Ahora os voy a enseñar una a punto de poner, que tiene ahí sus huevos, pero que todavía sigue con la puesta. La cogemos, entonces son nuevas crías, que están despetadas de este año. La cogemos de la cabeza, siempre por la cabeza. Y miramos. Esta está poniendo huevos, se ve que están mucho más hinchadas. Y esas son las tres diferencias. Obviamente con este vídeo lo que quiero es el macho. Siempre vais primero a la que está a punto de poner el huevo, después la encelada y la última a la no encelada. Para que si tengáis un macho con varias hembras, el macho pise y tengan todos los huevos fecundados. Está otra amigo de los canarios, está otra amigo de los timbrados. ¡Kahala! 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 Gracias por ver el video